Revista del Consumidor TV Olvídate de los productos procesados, hazlos en casa y ahorra. Consume natural y saludable. Tecnología Doméstica. Tecnología Doméstica Profeco Helado de melón Ingredientes Un melón sin cáscara y cortado en cubos Una taza de crema de coco 30 gramos de nuez picada Preparación Coloca los cubos de melón en una bolsa hermética y vierte la crema de coco en un recipiente dejando suficiente espacio en la parte superior. Después, mete el melón y la crema de coco al congelador. Déjalos ahí durante 6 horas o hasta que se hayan congelado. Ahora, poco a poco coloca el melón y la crema de coco en un procesador de alimentos o en la licuadora. Licúa hasta obtener una consistencia suave. Vierte la mezcla en un molde o recipiente con tapa, agrégala nuez picada y revuelve bien con una pala o cuchara. Lleva la mezcla al congelador y déjala ahí durante 2 horas. Pasadas las 2 horas de congelamiento, el helado estará listo para servir y disfrutarlo. Tecnología Doméstica Profeco Helado de plátano y manzana Ingredientes 3 plátanos maduros sin cáscara y cortados en trozos 2 manzanas rojas sin cáscara y sin semillas 2 tazas de yogur natural Para acompañar, 20 gramos de nuez picada Preparación Coloca los trozos de plátano y manzana en una bolsa hermética. Vierte el yogur en un recipiente grande. Después, mete la fruta y el yogur en el congelador. Déjalos ahí durante 6 horas o hasta que todo esté congelado. Pasado ese tiempo, pon poco a poco la fruta y el yogur en un procesador de alimentos o en la licuadora. Licúa hasta obtener una consistencia suave y vierte la mezcla en un molde o recipiente con tapa. Llévalo al congelador durante un par de horas o hasta que la mezcla adquiera la consistencia característica del helado. Pasadas las 2 horas en el congelador, el helado estará listo para servir. Adorna con un poco de nuez picada. Tecnología Doméstica Profeco Helado de aguacate Ingredientes 2 aguacates grandes, sin cáscara y sin hueso 3 cucharaditas de miel El jugo de un limón 200 gramos de crema Para acompañar, 30 gramos de pistaches sin cáscara o de cacahuate sin sal. Preparación Coloca la pulpa de los aguacates dentro de una bolsa hermética y en un recipiente grande, vierte la crema. Mete al congelador el aguacate y la crema durante 6 horas o hasta que se congelen. Ahora, coloca poco a poco los ingredientes en un procesador de alimentos o licuadora. Agrega la miel y el jugo de limón. Licúa hasta obtener una consistencia suave y vierte la mezcla en un molde o recipiente con tapa. Lleva la mezcla al congelador y déjala ahí durante un par de horas o hasta que tenga la consistencia del helado. Al servir el helado, acompaña con pistaches o cacahuates. Tecnología Doméstica Profeco Nieve de sandía Ingredientes Un kilo y cuarto de sandía rebanada en trozos sin cáscara ni semillas. El jugo de 4 limones. Para acompañar, 10 gramos de chile en polvo. Preparación Coloca los trozos de sandía en una bolsa hermética y mételos al congelador durante 6 horas o hasta que se congelen. Saca la sandía. Colócala poco a poco en un procesador de alimentos o licuadora y agrega el jugo de limón. Muele hasta obtener una consistencia suave y vierte la mezcla en un molde o recipiente con tapa. Congela durante un par de horas o hasta que esté lista la nieve. Al servir, puedes acompañar con chile en polvo. Tecnología Doméstica Profeco Nieve de guayaba Ingredientes 18 guayabas grandes cortadas en 4 partes El jugo de 4 limones Para acompañar, 10 gramos de chile en polvo. Preparación Coloca los trozos de guayaba dentro de una bolsa hermética y congela durante 6 horas. Pasado este tiempo, coloca poco a poco la guayaba en un procesador o licuadora y agrega el jugo de limón. Muele hasta obtener una consistencia suave y vierte la mezcla en un molde o recipiente con tapa. Lleva la mezcla al congelador y déjala ahí durante un par de horas o hasta que tenga la consistencia de nieve. Sírvela y acompáñala con chile en polvo. Prepara y disfruta en familia la nieve de guayaba, un postre o colación refrescante y nutritiva. Procuraduría Federal del Consumidor